Ponganse al eres señores Y olvídense del dolor Y escuchen bien el corrido Que traigo de corazón A mi lindo Guanajuato Le canto con mucho amor Desde esa linda tierra Estamos bien orgullosos De sus pralleras y valles Y paisajes tan hermosos Siempre que lo recordamos Mi pecho brilla de bozo Arriba mi Guanajuato Te llevo en mi corazón Tenemos lindas mujeres Que nunca juegan traición Tus hombres son muy valientes No le temen al panteón Música Es el día de los aldanos Por Silagüe y San Francisco Y también por Salamanca Que bellas esas regiones Ya va solo en mi Celaida Música La vida no vale nada Es un refrán de mi estado Porque allá nunca se ha visto Que alguno se me ha arragado Yo por defender mi gente Me la juego en un volado Música Adiós mi león Guanajuato Muy pronto me mirarán Mis viejitos consentidos Esperándonos están La Virgen de Guadalupe Y Dios me los cuidará Música 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 Música